Ok, good morning, buenos días, how are you today? Great, good, right? Ok papitos, quiero pedirles las disculpas del caso, se ha bloqueado nuestro video de la clase Zoom, ok? Pero yo he estado visualizando YouTube y también he estado visualizando la plataforma, mi plataforma, y sí me sale el video. Hay veces me sale bloqueado y a veces me sale. Así que a ver, intentemos de darle clic a ver si funciona. De todas maneras papitos, aquí yo les voy a grabar la pronunciación del diálogo que tienen que hacer los chicos, que tienen que practicar. Ok, pero por favor les hacen practicar. Ok, voy a estar mirando, right? Listo papitos, acá les voy a compartir mi pantallita. Ok. Ok, a ver, creo que ya se perdió la conversación. Si no, no voy a tener que buscar, ok? Ya, a ver, no problema. Ok, aquí está papito. Rápido, aquí tenemos la pronunciación. Solamente son unos minutitos papitos. Quiero pedir las disculpas del caso también para mis niños, que no podemos cantar como antes. ¿Por qué? Porque nos bloquean así, por derechos de autor. Antes teníamos la facilidad, ¿no? Yo grababa, bajaba mis canciones y cantábamos y hacíamos las dinámicas y todo, este, un trabajo arduo, alegre con canciones con los niños. Y ahora a mí me fastidia porque no podemos hacer estas dinámicas. Ok, pero voy a buscar la manera. Ya estoy encontrando la manera. Ok, listo. Así que, pay attention. Presten atención. Ok. Ok. Ok, listo. Listen, ¿ah? Recuerden que letter A es para los chicos y letter B es para las chicas. Ok. Letter A se aprende en la letra A, toda la letra A, los chicos boys y la letra B, las chicas girls. Ok. Ok. Ok, students. Listo. Ready. Ready. Are you ready? ¿Están listos? Yes. Ok, let's stop. Hello, Vicky. How are you today? Hi. I'm so good. How about you? Great. Because today we talk about professions. Oh, really? What do you want to be? I want to be a teacher. That sounds interesting. Yes. It's a great job. I love it. Ok. Una vez más. One more time. Hello, Vicky. How are you today? Hi. I'm so good. So good. How about you? So good. How about you? Great. Because today we talk about professions. Oh, really? What do you want to be? I want to be a teacher. That sounds interesting. Yes. It's a great job. I love it. Ok. Les voy a traducir para que más o menos sepan qué es lo que significa this conversation. Hola, Vicky. ¿Cómo estás hoy? Hola, bien. ¿Y tú qué tal? Ah, grandioso, feliz, emocionado. Porque hoy hablamos sobre las profesiones. ¿De veras? ¿Y qué quieres ser tú? Ah, yo quiero ser un profesor. Ay, qué interesante. Sí, es un gran trabajo. Me encanta. Ok, papitos. Y queridos estudiantes, alumnos, aquí ya tienen la pronunciación de esta conversación. Así que, please, practice. A practicar. Ok. A practicar. Nos vemos pronto. See you soon. Quiero esos voluntarios. Ok. Quiero esos voluntarios. Ya voy a ver qué canción vamos a cantar for the next class. Ok. Voy a buscar la manera. Goodbye. Bye, bye. Bye.